El Hotel Rio Palace Aruba, al inclusive, es tu destino para una escapada inolvidable en el corazón de este paraíso caribeño. Aquí, sobre la playa de Palm Beach, experimentarás lujo, comodidad y una atención exclusiva. Al final del video, compartiré contigo cómo conseguir la mejor tarifa según tu fecha de estancia. Asegúrate de quedarte aquí para obtener esta información, y si estás buscando hoteles de calidad a precios asequibles, al final te revelaré mi truco. Con la pulsera, todo incluido, los huéspedes tienen servicio a la habitación las 24 horas y disponibilidad de todas las instalaciones, tanto de este hotel como las del Hotel Vecino Rio Palace Antillas. Alimentos y bebidas están disponibles de forma ilimitada las 24 horas, así como el acceso gratuito a piscinas, sombrillas, gimnasio y jacuzzi. Además, se ofrece entrada libre a la discoteca y casino, junto con programas de entretenimiento para toda la familia y actividades deportivas en la playa. El Hotel Rio Palace Aruba Al inclusive te proporciona las mejores facilidades para que disfrutes de una escapada inolvidable. Antes de conocer toda la diversión, y el relax que ofrece este complejo, descubre por dentro como son las suites. Este complejo situado a pie de playa, está compuesto por dos edificios de 10 plantas y un edificio de 8 plantas. Ofrece 450 habitaciones. Cada detalle está diseñado para ofrecer una experiencia única. Todas las habitaciones cuentan con servicio de cobertura, baño con ducha, secador de pelo, teléfono, wifi gratuito, aire acondicionado central, minibar, dispensador de licores, cafetera y TV vía satélite de pantalla plana. Las habitaciones dobles reciben a los huéspedes con una cama king, balcón francés y todas las comodidades que necesitan. Para las familias, las habitaciones familiares ofrecen dos dormitorios con una cama king y dos camas individuales. Las suites junior brindan espacio y elegancia con dos camas de 125 x 200 cm o una cama king de 200 x 200 cm, un salón integrado con un sofá y la mayoría cuenta con ventilador de techo y balcón o terraza. Sumérgete en el lujo de las suites con baño completo, incluyendo bañera de hidromasaje, ducha, bidet y albornoz. Con una cama king, salón integrado, vista al mar y balcón o terraza, cada momento se convierte en una experiencia excepcional. Y para un nivel superior de indulgencia, las suites jacuzzi ofrecen un baño completo con jacuzzi en el balcón. Con cama king, salón integrado, vista al mar y todos los lujos que puedas imaginar, estas suites envuelven a los huéspedes en una experiencia única de relajación y confort. Para descubrir encantadores hoteles y encontrar la mejor tarifa, suscríbete ahora. En cuanto a la comida, con el servicio todo incluido las 24 horas, cada momento es una oportunidad para deleitar tu paladar. Comienza tus mañanas con un desayuno espectacular, befas variados, cocina en vivo, frutas frescas, zumos y la opción de disfrutar de una copa de cava. El almuerzo se convierte en una experiencia igualmente exquisita con befas que incluyen cocina en vivo y una tentadora variedad de postres. Las noches son especiales en el río Palacio Aruba, con cenas temáticas tres veces por semana. Además, tienes la opción de disfrutar de cenas a la carta en lugares exclusivos como el restaurante Fusión, Crystal, el japonés, Sayuri, el italiano, Milano, con buffet de entrantes y postres, y el Staggius. Se requiere vestimenta formal para la cena, en el restaurante principal, camiseta con mangas para los caballeros, en los restaurantes temáticos, pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros. Los amantes de los snacks tienen a su disposición opciones las 24 horas, con libre elección entre las ofertas de los hoteles Río Palacio Aruba y Río Palacio Antillas, exclusivo para adultos mayores de 18 años. La oferta de bebidas es igualmente impresionante, con marcas internacionales disponibles las 24 horas. Refrescate con el servicio de bebidas en la piscina, y asegúrate de que tu habitación siempre esté bien surtida con la reposición del minibar y el dispensador de licores. Para aquellos que desean un toque de indulgencia adicional, el servicio de habitaciones está disponible las 24 horas, garantizando que tu experiencia culinaria sea tan personalizada como memorable. En el Río Palacio Aruba, cada bocado es una celebración de los sentidos. Spa Si lo que prefieres es relajarte, en el Renouve Spa encontrarás bañera de hidromasaje y también podrás contratar algunos tratamientos para regresar de tus vacaciones totalmente renovado. Y si necesitas organizar alguna reunión o acto especial, el hotel coloca a su disposición dos salas de reuniones para que disfrutes del mejor servicio en tus eventos. Diversión Sería genial que ahora le des un me gusta a este video. Gracias Seguimos Experimenta la emoción del todo incluido en el Hotel Río Palacio Aruba, donde los deportes y el entretenimiento se fusionan para ofrecerte días llenos de diversión y vitalidad. En el ámbito deportivo, disfruta de nuestro gimnasio bien equipado, el campo de vole y playa y una variedad de actividades como gimnasia, aquagym, stand-up, paddle surf, sup, snorkel y kayak. Sumérgete en la relajación en nuestro jacuzzi, donde el bienestar se encuentra a tu alcance. Nuestro programa de entretenimiento garantiza diversión para todas las edades. Los niños de 4 a 12 años tienen actividades diurnas dedicadas, mientras que los adultos pueden participar en entretenimiento diurno y disfrutar de espectáculos, el programa nocturno Río o música en vivo, cada día. En el Río Palacio Antillas, exclusivo para adultos mayores de 18 años, las noches se llenan de emoción con la Río Party y fiestas temáticas una vez por semana. Experimenta la adrenalina en el casino, con consumiciones de pago, o baila bajo las estrellas en la discoteca, Pacha, abierta 6 noches por semana. Si la aventura y la naturaleza es lo tuyo, Aruba es un paraíso más allá del hotel. Descubre los tesoros naturales y culturales que este increíble destino tiene para ofrecer. Desde la piscina natural Curadi Tortuga hasta el majestuoso Parque Nacional de Aricoc y la encantadora ciudad de Orangestad, cada rincón es una aventura. Estamos investigando las opiniones de los huéspedes que han visitado este hotel con el fin de obtener una crítica más amplia y generalizada. En el prestigioso portal de viajes, TripAdvisor, el Río Palacio Antillas sostenta una calificación de 4 sobre 5. Hemos encontrado comentarios elogiosos sobre su ubicación, servicio y gastronomía. Sin embargo, también hemos identificado críticas negativas que coinciden en señalar que el hotel muestra signos de envejecimiento, con áreas deterioradas que requieren renovación. ¿Cómo encontrar la mejor tarifa de estancia? En la descripción, encontrarás el enlace a la página de TripAdvisor, o escanea este código QR. Este sitio web hará el trabajo por ti y te mostrará las mejores tarifas de entre los mejores portales de viajes, así como las ofertas del sitio oficial del hotel Río Palacio Aruba. Ahora para conseguir hoteles de calidad a un precio asequible, deberás suscribirte al canal y podrás descargar gratis nuestro ebook, la guía definitiva, los 6 pasos para conseguir hoteles de calidad a precios económicos, consejos y trucos, link en la descripción. Espero que este video haya sido de ayuda para ti, leo tu comentario. Para descubrir los mejores hoteles en Aruba, haz click en el video. Te espero dentro.